Ay, al santísimo La bendición Cuide Todo trabajo que pasamos Y al final la p*** Alucramos alabado La bendición La bendición Y que alguno se con Se lo pongo a su merced, mi Dios ¿A qué acabas usted? La bendición Agua ni le mar Agua ni le mar Manda gente buena Agua ni le mar Se lo pongo a la morena Agua ni le mar Oye, ¿sabes? Tú sabes que yo te lo pongo Y me gusta Pero claro, tú y otra gente Agua Agua ni le mar Yo le pido a Dios del Cielo Agua ni le mar John and Andrew 379